Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Ayacucho, tierra de los carnavales y mucha, mucha historia. Ayacucho es una ciudad realmente impresionante y de muy alto fervor católico. Posee más de 30 templos virreinales de estilo renacentista, barroco y mestizo. También es conocida por su gastronomía, como el puca picante, el mondongo y en los carnavales, el rico puchero. El carnaval ayacuchano fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación por la INC, por su esencia, su colorido y sobre todo por su identidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Algo pasa en mi corazón? ¿Qué siempre estoy? ¿Qué siento yo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y parece que nos bailan las chicas de Enfermería y Comunicación de la Universidad San Cristóbal de Huamanga ¡Sanquinas a bailar, chicos! ¿Sí o no? Hola, hola, ¿qué tal? Soy Gipsy Medina, vengo de la ciudad de Pisco Y estoy muy agradecida con todos los ayacuchanos Que nos han recibido de lo mejor Ayacuchos está que la rompe Estamos esperando que empiecen los carnavales Y todo está de verdad muy bonito El clima excelente, la gente perfecta Y los carnavales que prometen Así que aquí los esperamos a todos ¡Un beso! Buenas, soy Josef Paul, mi nombre es Jorge Bueno, nosotros somos de parte de la comparsa Star Music Nosotros ya, va a ser nuestra primera vez Como perteneciendo en esta comparsa muy hermosa Y muy divertida 100% recomendable ¿Por qué nos hemos decidido huir en esta comparsa? Bueno, nosotros amamos demasiado lo que son las tradiciones allá africanas Especialmente nuestro rico carnavalito Hola, mi nombre es Raúl Comasio Llega Vengo de Lima San Juan de Miraflores Hola, mi nombre es Juana Malaspina Vengo de Lima San Juan de Miraflores Buenas tardes ¿Qué les parece el carnaval ayacuchano? Ahorita recién acabamos de llegar Yo creo que debe ser espectacular Por los que no he visto en la televisión Y en todos los medios de comunicación Que es el mejor carnaval Pero ya la estamos gozando Hemos visto varios videos Por eso nos hemos animado a venir acá A disfrutar de Ayacucho, de sus paisajes Y además soy ayacuchano y vengo después de 53 años Sí, sí, de verdad que sí Soy guapanguino El girón vellido de acá a la espalda Excelente ¿Y qué expectativas tiene para el carnaval ayacuchano? Puta, que la expectativa es que me inviten a tomar No, definitivamente Disfrutar de la costumbre de acá de Ayacucho Y poder también Incentivar o motivar a los demás A los demás amigos, familia Para que nos puedan visitar el próximo año De todas maneras Y no, definitivamente Parece que va a estar bueno Porque de verdad aquí están llegando las bandas Y motiva bastante hasta bailar ya Hasta cerro todo el tobillo Ya de tanto Todo como el tobillo roto Se venido caminando por el cerro Mi nombre es Italo Este, nada El sentimiento carnavalero este surfió hace dos meses Más que nada por el gusto de los carnavales El gusto de los carnavales En esta comunidad estamos De tanto de Ayacucho, Apurima, Cajamarca En realidad todo lo que guste de los carnavales Y este grupo, creo que comenzó con 32 Entonces somos como 850 integrantes De los cuales Hemos llegado a Cabo Manga Entre la semana pasada Y hasta ahora que siguen llegando Aproximadamente 150 Y estamos acá con la finalidad De cerrar los carnavales Seguir a las comparsas Ir a los eventos Y aprender más de la cultura de Ayacucho ¿No? Todo su costumbre y todo ¿Y qué expectativa tiene Sobre el carnaval ayacuchano? La expectativa es que todos se diviertan Y aprendan del carnaval ayacuchano Porque muchos no conocen Muchos siendo ayacuchanos Este, créeme que no No saben a leer un carnaval O no conocen los grupos de carnaval ayacucho Y hay gente que mucho Que ha ido de Ayacucho Y Huamanga mismo a Lima Toda su vida vive en Lima Y por extrañar sus costumbres Se unieron hasta nuestra mancha Y es por eso que estamos acá en Huamanga Hay mucha gente que no viene hace tiempo a Huamanga Y sería esta oportunidad de venir, ¿no? Bueno, ¿y qué le diría a ustedes A las personas que no conocen el carnaval ayacuchano? Nada, que lo vivan Que se dé un tiempo Este, ya sea carnaval ayacuchano O sea el de Cajamarca Es una costura muy bonita Este, muy divertida Aprendes mucho Conoces mucha gente Es muy bonito el carnaval Y nada, hay que disfrutar del carnaval, ¿no? Para aquellos que se dice Chupi, chupisazo Y un saludo para ti Con mucho amor Distinguida, Dina ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, concha! ¡Vamos! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Algo pasa en mi corazón? ¿Qué sientes tú? ¿Qué siento yo? En el aire se siente amor Tú me amarás Yo te amaré A mi lado serás feliz Tú me amarás Yo te amaré A tu lado seré feliz